Música Muy buenas tardes, señores y señores, en este mes hablaremos de Morbius, el vampiro viviente de Living Vampire Pero antes de comenzar, lindo traje, Navi, ¿te lo diseño tu esposo? Este tuvo su primera aparición en Spider-Man número 101 Lo curioso es que esta fue la primera historia en la que Stan Lee no participó en los cómics de Spider-Man Siendo todo un éxito, por cierto Pero ahora viajemos al pasado, a la infancia de Morbius Un chico pálido, un chico débil, con una gran enfermedad en la sangre La que probablemente estaba matando sus células poco a poco Por lo que su madre no dejaba que éste saliera ni siquiera a que le diera el sol Lo único que este chico tenía en la vida era un pequeño amigo llamado Nicolá Con el que escapaba en las noches para salir a jugar Cuando éstos crecieron, terminaron estudiando en el mismo instituto Dedicándose a la bioquímica En donde ambos buscarían alguna solución para las enfermedades en la sangre Como la de Morbius, también buscando una cura para su gran amigo A lo que ambos ganaron un premio Nobel por estas investigaciones Pero aún así sostendrían una última investigación La que por fin daría éxito y curaría al buen Morbius Pues se darían cuenta que al utilizar vampiros murciélago Combinados con algunos químicos y electroshocks La piel de Morbius empezaba a cambiar Y también su sangre estaba empezando a curarse El problema es que éste se convirtió en un vampiro O una especie de vampiro Pues ganó todas las habilidades que éstos tienen Incluyendo la sed de sangre Haciendo que Morbius matara a su amigo de toda la infancia, Nicolá Y ya que éstos iban en un barco Morbius decide aventarse al agua para no dañar a nadie más Siendo rescatado tiempo después por una tripulación de marines Quien exterminarían con la sangre chupada gracias a Morbius Quien nuevamente escaparía Ya que lo que buscaba era calmar esa sed de sangre Para no lastimar a nadie Terminó en una pequeña cabaña abandonada En donde terminaría pasando sus días Hasta que se encontraría infortunadamente con Spiderman Quien buscaba una solución para los brazos extra que tenía en esta historia Ya que la cabaña en donde Morbius estaba viviendo En realidad era un laboratorio del lagarto Por lo que terminaríamos en una triple batalla Entre Morbius, Spiderman y el lagarto Aunque aquí ya no sería tanto el bien contra el mal Sino simples criaturas incomprendidas Que buscaban una cura para todos ellos Donde al final el único curado sería Spiderman Gracias a la saliva de Morbius Desde aquí Morbius se volvió una criatura de la noche Atacando a aquellos cuando éste tenía sed de sangre Así que tuvo varios problemas Tanto con Spiderman, la antorcha humana E incluso con los cuatro fantásticos completos Aunque gracias a un enfrentamiento con un villano Morbius obtiene la capacidad para viajar entre dimensiones Pensando que ésta era la mejor idea para no lastimar a nadie Para ya no tener esa sed de sangre Aunque poco a poco Morbius tuvo que ir regresando de vez en cuando A esa dimensión Ya que la sed de sangre era más fuerte Que lo que él podía aguantar Enfrentándose a otros como Spiderman War Machine O incluso con Blade Aunque esto no es del todo malo Ya que en uno de sus regresos Éste termina ayudando a Spiderman En la historia de Maximum Carnage Donde éste reúne a un equipo de villanos Y Spiderman tiene que trabajar junto a Morbius Incluso con Venom Desde este momento la vida de Morbius cambiaría drásticamente Pues decidiría que ya no quiere ser solo una criatura de la noche Que va con sus instintos Sino que se convertirá en una especie de antihéroe Solamente chupándole la sangre a los maleantes Aunque poco antes de esto descubrió que la sangre de Spiderman Podría ayudarlo a curarlo de su vampirismo Aunque ya sabemos como son los problemas en el cómic Que a veces los héroes se niegan a darles ayuda a los villanos O antihéroes Simplemente porque piensan que lo utilizarán de mala manera Aunque otro dato curioso es que Morbius No importa que tenga la cura para su vampirismo No importa que Doctor Strange pueda curarlo No importa que pase Al parecer Morbius no puede quedarse como un humano Ya que el sentido de ser un vampiro Es mucho más grande dentro de su interior Y siempre regresará a ser una criatura de la noche Pero bueno regresando con su historia Como un antihéroe Éste se la pasaba matando maleantes bajo las alcantarillas Por lo que se forjó un nombre Y también intimidaba a los villanos Por lo que pronto se ganó una famita Y terminó siendo buscado por nada más y nada menos Que el Ghost Rider Pero no para enfrentarlo Sino para ofrecerle unirse a los hijos de la medianoche Quienes tendrían una travesía y una odisea bastante grande Pues tendrían que enfrentarse A la reina de los demonios Lilith Y desde aquí comienza otra nueva etapa para Morbius Pues desde esta historia vio como su amada Regresaba gracias a la reina Lilith Aunque en realidad no era ella Sino que solamente ella era el host Para un demonio mucho más grande Por lo que al final de la historia Vio como ésta se suicidaba Frente a sus ojos Y esta historia se volvió a repetir una y otra vez Probablemente durante muchos años vimos a Morbius Ver a su amada matarse O ser asesinada una y otra y otra vez Por lo que Morbius no solamente ya estaba cansado De tener que chupar sangre Sino que también entró en una gran depresión Y no solo eso Sino que también terminó sin alma Pues para aquellos que no lo sepan Morbius en alguna ocasión Mientras estaba débil Fue asesinado no solamente por Glade Sino por otros demonios Por otras bestias Y por otras personas Quienes tuvieron el honor de matar a Morbius Pero claro Todos sabemos que en el mundo de Marvel Los héroes villanos Siempre regresarán de una u otra manera Lo más curioso es que para Morbius Es mucho más fácil Probablemente porque es un vampiro Pero a cambio perdió algo muy importante Como lo es su alma Pero aún así Con todo esto que lo atormentaba Morbius seguía adelante Con su idea De ser un antihéroe De solamente trabajar para el bien Incluso en muchas ocasiones Se lo ha dicho Spider-Man Y también a Blade Que él no es como los vampiros que conocen Él no es un villano común como los otros Él está ahí para ayudar Está para acechar en las sombras Y hacer un bien Con este poder que se le ha dado En cierta manera En varias historias Este acepta ser un vampiro Aunque claro En ciertas ocasiones La depre le gana Y éste decide mejor Eliminar su vampirismo Por un tiempo Pero la verdad Como dije Siempre regresa Y cuando regresa Lo hace en grande Por ejemplo Uniéndose a grupos Como Legion of Monsters En donde en muchas ocasiones Morbius ha sido el héroe de la historia Incluso deteniendo a aquellos Que se han convertido en vampiros Por errores de Morbius O por transformaciones parecidas a la suya Pero hay que dejar en claro Que Morbius no solamente es solicitado Por su gran ataque Por su gran habilidad En el campo de batalla Sino que también en su campo Por ejemplo La bioquímica Pues por ejemplo En el evento de Marvel Zombies Éste ayudó a curar este veneno Este gran virus Que atormentó al universo Marvel También ayudó a Frank Castle Cuando éste fue convertido En una especie de Frankenstein O la que probablemente Es su intervención más grande Hasta el momento A mi parecer Que sería cuando ayudó En la historia de Spider Island Donde todos los habitantes De Nueva York Obtuvieron poderes parecidos Al del Hombre Araña Haciendo que Morbius Sintetizara un antídoto Para estas personas Salvando a la ciudad De Nueva York Aunque en claro En algunas ocasiones Éste simplemente Ha tenido que actuar Pues como vocero O simplemente ayudar Como a un amigo Por ejemplo En Civil War Éste firmó el acta Revelando su identidad Sus poderes Y demás Además de que éste Fue enviado con Blade Para intentar persuadirlo De firmar el acta O por ejemplo En su cancelamiento En Raft Éste se encuentra Con Super Spider-Man Es decir Esta versión de Spider-Man Que tiene dentro Al Doctor Octopus Diciéndole Que él se ofrecía A ayudarlo Aunque al final Éste lo rechaza Y Morbius Rechazado y todo Pero logra escapar De Raft Por lo que se pueden dar Que el estrés de Morbius Se basa bastante En el sufrimiento De este personaje Es como una historia De amor bastante triste Siempre perdiendo A su amada Frente a sus ojos Siempre teniendo Esta sed de sangre Siempre teniendo Este sentimiento De no querer lastimar A nadie Pero siempre Termina haciéndolo Además de que En el fondo Morbius Nunca ha sido malo Simplemente Es una bestia Incomprendida Que sigue los instintos De un vampiro Pero bueno Con su historia Más reciente Tenemos a Morbius Convirtiéndose En una especie De héroe callejero Combatiendo a traficantes Convirtiendo a cholos En nada más Que comida Para sus colmillos Pero bueno Actualmente Morbius está tomando Algo de relevancia Gracias a la nueva película Que Sony Ha pues revelado Entonces Seguramente Veremos mucho De Morbius En el futuro Así que para no perdérselo Suscríbanse Al canal Y ahora pasemos A sus poderes Y habilidades Que realmente Son bastantes Entre sus poderes Están la mayoría De los de los vampiros Ya que recordemos Que Morbius Realmente no es un vampiro Sino que es Un mutado de vampiro Por lo que posee Un factor curativo Bastante acelerado No al grado de Wolverine Pero si Bastante rápido Una gran fuerza Grandes reflejos Además de que su sangre Al igual que la de Spiderman Es digamos Que venenosa Si entra en contacto Con otros seres Aunque también Puede ser utilizada Como medicina Para curar a algunos Por ejemplo Lo hemos visto En Spiderman Aunque por ser un vampiro También le daña el sol Ya que su piel Es bastante sensible Y ya que no es Un vampiro real Este no cuenta Con alguna manera De poder protegerse Del sol Si este llega a aparecer Este también es inmortal Si recuerdan La batalla Contra Lilith La reina De los demonios Este al beber Su sangre Termina convirtiéndose En un ser inmortal Además de que este También tiene el poder De hipnotizar a la gente Ya sea gente Pues normal Y corriente E incluso A otros Más grandes Como superhéroes Así que esta Ha sido la historia De Morbius ¿Les ha gustado? ¿La conocían? ¿Quieren leer un poco más De él? Voy a estar subiendo La próxima actualización De All Might Comics Nuestra aplicación Totalmente gratis Donde pueden encontrar Comics de DC Marvel, anime Series, películas Y mucho más Algunos comics De Morbius En la sección De Marvel Para que puedan Leérselos Les dejo el link Aquí abajo En la descripción Para que puedan Descargársela Y esperen A esta actualización Para leer Más de Morbius Dejenme cualquier duda O comentario En la cajita De comentarios También les dejo Mi página de Facebook Y mi canal secundario Donde estaremos Teniendo los directos Que tenemos En este canal Además de muchas parodias Que les pueden gustar Esto ha sido todo Por ahora Se despide Calitox Banana Salud 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 Salud